La tecnología podría ayudar a desarrollar todos estos proyectos, pero debe utilizarse si y solo si puede apoyar o mejorar en el proceso de la regulación. Esas metodologías que están implicadas dentro del proyecto, en ratificación, trabajo por proyectos, los pequeños retos que se planteaba Jallone, o en caso, un trabajo cooperativo, debe ser la base, la tecnología simplemente debe apoyar, pero la estructura para poner la tecnología debe ser evidentemente metagógica. Si no, estaríamos cometiendo errores como se cometieron con toda la integración de ordenadores y los planes anteriores. ¿Estáis familiarizados con el término de CLE? No. CLE, Personal Learning Environment, Entorno Personal de Aprendizaje. Bueno, porque digamos que vamos a ver un poquito el entorno personal de aprendizaje de este proyecto, las herramientas que se han utilizado en este proyecto. Lo primero para identificar lo que necesitamos es plantearnos qué vamos a necesitar. Primero, antes que las herramientas. Había que plantear un espacio donde organizar toda la documentación, toda una recepción de los archivos, etc. Habría que comunicar con los alumnos. Habría que utilizar también una serie de herramientas para crear. Y después, por supuesto, dar una publicación. Este es un proyecto y uno de los últimos fines de una necesitar una publicación propia. Herramientas para preguntar o para testear con tus alumnos. Otra serie de herramientas que se han utilizado para practicar la serie de aprendizajes que han ido realizando. Plataformas o herramientas para producir un aprendizaje social. Y el entorno en el que se va generando. Lo primero era generar un entorno, un patio en el que podíamos jugar. Y básicamente, yo creo que estamos todos de acuerdo en que, a día de hoy, el que más nos da todo bien atado, viene a ser de Google. ¿Vale? Google Apps for Education, o en el caso del proyecto, que todavía no estaban metidos, los colegios estaban metidos con educación. Google Apps for Education, ¿alguno de vosotros tiene Google Apps for Education en el colegio? ¿Ninguno? No lo sé. Y bueno, la gran diferencia entre que sea el apartado de educación y el normal que tenemos todos, simplemente por tener un Gmail, es el Classroom. ¿Vale? Es la herramienta de Classroom. Al margen de eso, la consola que compagina todas las cuentas y todo el control, si sería por uno igual que instalar. Las herramientas que han utilizado, básicamente, Google Docs o hojas de cálculo, donde habéis visto que se presentaban los o se presentaban también, se volcaban también, por ejemplo, los formularios, esos test, presentaciones, etc. Pero estáis familiarizados con este tipo de herramienta, ¿verdad? Como veis, dentro del Drive, por ejemplo, la unidad de los workers, pues, tenían una serie de grupos en los que iban haciendo los entregables y tenían también planteados los retos, ¿no? Las opciones sobre las que tenían que trabajar cada uno de esos retos. Y esto es directamente dentro del Tornado del Drive, como lo tenían distribuido con aquí esos libros. Los cuestionarios, bueno, que se van teniendo también. Aquí este, por ejemplo, que he cogido la imagen, es un cuestionario de autorización sobre cómo han ido desarrollando el aprendizaje dentro de los proyectos. ¿Vale? ¿Estáis familiarizados también con Google Forms? ¿Sí? ¿Has empezado a utilizarlo hoy? Hoy no, esta semana. Obviamente no. Todavía te queda descubrir alguna cosita como Fluval, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros no os pagaríais o pitaríais una caña a alguien que os corrigiera todas las tareas? ¿Sí o no? Bueno, sepáis que Google Forms tiene, por ejemplo, un script que me pones y te puedo autocorregir el botón. Pues te vale. ¿Vale? Una caña y me lo sé. Cuando tú utilizas en Google Forms, vuelca sobre la hoja de Excel, por ejemplo, y en este caso, aunque no está vuelcado sobre la hoja de Excel, y este es el panel que ha comentado antes Cayone, esto no deja de ser tú por las notas, ¿verdad? Está un poco más tuneado, ¿no? Con toda la parte de la narrativa que habían comentado. Y bueno, lo único que quedaría fuera, digamos, de este entorno de Google Apps, sería el Classroom, que sería la última app que te da Google si te metes dentro de... si metes a tu cole dentro de Google Apps Projection, ¿vale? ¿Estáis familiarizados con iTunes U, Cosmanager, por ejemplo? Bueno, pues sería un LMS que trabaja con todos los vínculos de tránsito y clases, ¿vale? Sí, perdón. Perdón, sí, perdón. Para levantar la mano, porque primero de inglés y segundo de la mayoría de estas cosas, Learning Management, existe un sistema, un entorno virtual de realización, ¿vale? Una herramienta que nos permite almacenar, distribuir y recoger, y tenerla en retorno de los datos de los alumnos, ¿vale? ¿Moodle? 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 Pues Moodle es de los 80, ¿vale? Por cierto, si alguno lo usas en el cole, es un trauma personal que tengo conmigo. Una herramienta que nos necesita 90 horas de formación, para mí no es una herramienta válida, ¿vale? Esto funciona en 10 minutos, ya lo estás usando, esto es drag and drop y es bastante sencillo. El entorno, bueno, en las diapos que ustedes plantean, ¿vale? Como no teníamos tiempo para hacer una demo online o una demo en directo, en cada una de las diapos, ¿vale? Os he dejado un QR que os lleva a un videotutorial sobre cada una de las aplicaciones, ¿vale? Wix, ¿estáis familiarizados con Wix? ¿Sí? ¿Todos? No, no. ¿No todos? No, no. Vale. Echad en un blog, ¿vale? Y en blog, que a la hora de meterte a crearlo, etcétera, te parece un poquito complicado, ¿no? Pues Wix, por ejemplo, te permite hacer una página web sobre una plantilla, simplemente tocando, cambiando, cambiando la imagen. Es súper sencillo. Ahora os hago una... La siguiente diapos lo presento un poco. Muy importante también hablar de competencia digital docente, ¿vale? El tratamiento de los datos y las licencias de las publicaciones. Entonces, cuando vayáis al proyecto, a la página del proyecto, y lo veáis despiezado, veréis que en la última pestaña de Wix, es créditos, créditos, ¿no? Y ahí lo han hecho súper bien porque están listadas todas las imágenes utilizadas, y están listadas, ¿vale? Y eso dentro de la competencia digital docente es algo que debemos hacer. Que por ser profesores, no tenemos una capa de invisibilidad cuando llega alguien desde un sitio, más una página, una imagen. Yo he visto denuncias por dinero por utilizar fotografías en un centro público, en un centro educativo, ¿eh? De un buquete de abogados. O sea que hay, digamos, migradas de cazadores por ahí buscando quién no hace un uso correcto de las licencias de Creative Commons. Sí, las licencias de Creative Commons es, digamos, el estándar que hay ahora para la publicación y licenciación de contenido en web, ¿vale? Esto vendría a ser el interface o la apariencia de la herramienta de Wix, ¿vale? Lo estás en Wix, le das de alta y esto ya es una plantilla. Tienes un primer menú aquí y un segundo menú aquí. Simplemente tocando sobre ese bloque cambiarías, introducirías el texto, tocando sobre la imagen cambiarías, tocando sobre el icono cambiarías. Súper sencillo. Por favor, probadlo. Súper sencillo. Antes había un montón de empresas que hacían páginas web. ¿Cuántas Wix ahora? Porque hay herramientas como esta. ¿Vale? Súper sencillo. Generar un entorno y apoyar toda la narrativa, como han hecho en el proyecto, con una herramienta como Wix. De hecho, a mí me la ha enseñado Javi hace cuatro añitos. Cuatro añitos cuando estábamos trabajando juntos en un cole y montó la primera fabricación de esta idea. De hecho, yo creo que en España todas las que han ido derivando, han ido derivando de ese primer proyecto. Todo lo que veis un poquito con Wix está basado en los primeros proyectos que se plantearon. Edmodo es la plataforma, digamos, o el Facebook educativo, como ha planteado Hayone. Como lo ha comentado ya yo un poquito, pues voy a pasar un poco más de largo. Pero aquí tenéis el videotutorial. Básicamente es un interface que les permite relacionarlo bastante con sus redes sociales personales y que les es bastante cómodo. Aquí hay una anécdota, por ejemplo, de cuando empezamos, cuando empezaste a utilizar los Pavi, yo recuerdo cuando hicimos las primeras pruebas, comentabas que había aplicaciones que cuando las poníamos salían gratis y luego cuando los chavales se ponían salían de pago. Bueno, son cosas que a lo mejor hay que comprobar antes de... Si quieres vincular aplicaciones, pero las hay bastante más opciones. Como veis es directamente un interface que es súper simple, ¿no? Un muro, una serie de... Bueno, ahí veis que puedes vincular una serie de aplicaciones o una serie de aplicaciones. ¿Lo veis el caso? ¿Estáis familiarizados con la Flip Classroom? Sí, ¿no? ¿Habéis ido a ver algún vídeo en YouTube que de repente se para y te hace una pregunta? Sí. ¿Sí? Vale, pues eso es lo que hace el pase. Bocas un vídeo y le marcas en qué segundo quieres que salga una ventana con una pregunta, ¿vale? Y luego esos datos los vuelven, ¿vale? Vincula directamente con Drive, con lo cual si trabajas con Google Drive lo tienes todo, ¿vale? Ahí tenéis vídeo tutorial. Vendría a ser este interface que tenéis, ¿vale? Tienes un vídeo, metes la URL, como veis sobre la línea de tiempo, marcarías donde quieres la pregunta, la pregunta que quieres, ¿vale? Y ya está. Este vídeo... Ahí tendríais un acceso a este vídeo, sin ser el de lo, ¿vale? Sobre la aplicación también. Super sencillo de utilizar también, ¿eh? ¿Poplet? Sí. ¿Alternativas a Poplet? ¿Lo conocéis? Inspiration. ¿Perdón? Inspiration. ¿Esa no la voy a ocultar? Está mejor. ¿Está mejor? ¿A qué hay que aprender? ¿A qué hay que aprender? A Q. ¿Perdón? A Q. ¿Pu? Educando, ¿eh? Estamos hablando de Poplet, ¿no? Ah, de Poplet. Ah, de Poplet. Inspiration. Es de pago, ¿eh? No, no. Bueno, si la que has pasado hace de este, pero es... ¿Tú lo puedes hacer y haces una pantalla de pantalla? Claro, eso me dirías de algo, ¿no? Todo lo que pasa en una pantalla es susceptible de ser copiado. Todo lo que pasa en una pantalla o ordenador es susceptible de ser copiado. Por eso yo creo que ya con licenciar bien y reconocer la atribución, yo creo que ya hacemos bastantes. Mind, Minddomo, Mindmeister, o sea, aplicaciones de mapas conceptuales. La primera que fue el de MapTools. De MapTools de hace 10 años cuando estaba J-Click, J-J-T y otras cosas. Pero bueno, ahora ya todas súper sencillas de utilizar con doble tap, doble tap. Y bueno, a mí entre Poplet y Minddomo, pues tengo mi duda, ¿vale? En cualquier caso, podrías introducir dentro de cada uno de los bocadillos. Puedes introducir vídeo, puedes introducir imagen, puedes introducir... Ah, también es ahora. Sí. Pero ¿para qué es, perdona? Mapas conceptuales. Ah, para temas conceptuales. Vale, gracias. Yo, aquí, dos cosas, ¿vale? O sea, es un repaso muy rápido sobre herramientas, pero la magia no está en la herramienta. La magia está en lo que cada uno de nosotros somos capaces de estirar esa herramienta para adaptarla a una tarea. ¿Vale? Y el objetivo debe ser siempre pedagógico, ¿vale? Como planteemos un ejemplo, en plan una sesión. Partiendo de la herramienta, vamos, va. Primero el objetivo y luego cuando llegues a la herramienta ya verás si a lo mejor Minddomo, si a lo mejor Poplet y verás el porqué. ¿Vale? O a lo mejor le interesa dar más creatividad a esa tarea y permitirles libremente, ¿vale? ¿Qué más dojo? ¿La conocéis? ¿Estáis familiarizados con ella? Ya la he comentado antes, ¿verdad? Es, la verdad es que es especial la motivación que consigue entre los chavales por cambiarse los ojos o por querer el otro alien, ¿vale? Por querer cambiarse, pues darle, como decíais antes, como contaba antes, generar un vínculo, digamos, con el bicho y quieren un poquito, ¿vale? Personalizarse entre los chavales. Este año ha cambiado y hace falta representar los padres, etc. Ha tenido una pequeña actualización, pero sigue funcionando fenomenal. ¿Para diseñar el chavales, no sé, por lo menos antes, tenían que hacerlo sobre una tablet o sobre un aparato...? Todas las herramientas que existieron, todas las que estoy presentando, tienen App y tienen Word 2.0. Es decir, que los niños, por ejemplo, en un colegio, muchos no les dejan llevar móviles a la comida. No, 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 esto, digamos que esto está generado en el ordenador del Proce, ¿vale? El Proce es el responsable. Claro, entonces, ellos lo planteaban como evaluación democrática. Yo no lo he utilizado como democrática, sino que yo iba asignando. Pero en cualquier momento, cuando yo veo que hay jaleo, no tengo más que abrir la pantalla de tal y de repente el jaleo hace... Porque ya están viendo que están jugando con algo, ¿vale? Y luego, súper interesante lo que ellos planteaban, porque cuando entras en... Vale, aquí, en esa pequeña captura que os he puesto, tú puedes generar los porqués. Porque das puntos positivos, porque das puntos negativos. ¿Te interesan los puntos negativos? Oye, puedes jugar solo con los puestos y no con los retas, eso ya. Claro, claro, sí, pero como se ha planteado el proyecto, como se ha planteado dentro de este proyecto, les permitían a ellos dialogar sobre por qué daban puntos, por qué no daban puntos. Y ser ellos mismos, cuando la evaluación es 180, duele menos que cuando es 90. Entonces tengo una pregunta, ¿es obligatoria la utilización de padres para utilizarlo? Ahora mismo, ahora te están pidiendo una autorización. Desde la actualización de septiembre. Para usarlo, no, pero si quieres que el niño lo vea en su iPad, en su dispositivo... Ah, bueno, pero yo no lo comparto con él. Puedes generarla como profe. Claro, también puedes tenerlo como profe, sí. En la página web, y si quieres, los padres lo opcionan, ¿no? Para los padres, si quieres que el niño lo vea en su propio dispositivo. Vale. Todo esto tiene que ver con el hombre de cositas para... El tema de si usar árbol y todas estas cosas. El coste que yo lo usaba en casa. Sí, sí, tengo más compañeros y ya vemos que lo están usando. Bueno, porque este es el producto que lo usaba en casa. Pero si tú hizo cinta de pintor que tenía con rayitas, pues esto. Sí, sí. Obviamente te pasa. Bueno, no deja de ser economía de fichas. Sí, sí, puede ser. Aquí en la supermería queda también un poquito... Cajut, ¿cuántos sois conocedores de Cajut? Llamantes. ¿Llamantes? ¿Quién ha dicho Llamantes? Llamantes. El rendimiento de los chavales. Pero ojo, puedes utilizarlo como un juego operativizado, digamos. O puedes plantearlo directamente como el retorno del film. Claro, o sea, tú lanzas su contenido y arrancas a la zona de la mañana con un Cajut. Y ellos no son conscientes de que tú estás testando los coeficientes. ¿Vale? Os animo a que lo planteéis. Ojo. Como bien dice, la motivación no la puedes tener siempre arriba. ¿Vale? Entonces, dosificadlo. Si estáis tirando la construcción de un día, porque al final, a todos nos acostumbramos. Básicamente, tienes un interface en el que tú, una vez te registras, vas generando preguntas. ¿Vale? Pregunta 1, no tuve la pregunta, aquí podrías acertar una imagen en vídeo. ¿Vale? Y vas añadiendo preguntas, preguntas, preguntas y lo generas. ¿Vale? ¿Lanzó uno en 5 minutos? Sí. Vale. Ah, perdonad, se puede jugar desde cualquier dispositivo. ¿Vale? Entonces, mientras yo me registro, por favor. Mientras yo me registro, voy a pedir que vayáis a Cajut.it, ¿vale? Sí. Dale, dale. Javi, Javi ha dicho que va a regalar al ganador del Cajut, Javi le va a dar su nuevo ordenador, ¿has dicho? Al que le den las 10 preguntas. Sí. Yo no tengo ni importancia. ¿Quieres tengo que ir? Sí. Vamos a atestar un poquito el estado del... No sé si te voy a dejar el trabajo... No, 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 no. No, no. No, no. No, no. ¿Y eso va a funcionar para que yo te he desbloqueado? No, de tal forma lo podéis disparar desde cualquier dispositivo. Bueno, como veis, una vez te registras, puedes ir a los cajuts o a los cajuts públicos. Lo bueno es que tienes una librería de cajuts a las que puedes acudir, a recoger lo que sea. Eso cuando los creéis puede ser interesante que los etiquetéis bien para los de tu centro, como etiqueta pones el nombre de tu cole, pones tu departamento, pones tu clase, etc. Me voy a ir a buscar uno alternativo sobre gamificación. Bueno, voy a coger uno aleatorio, ¿vale? O uno que tiene cinco preguntas, ¿vale? Tendría que verificarlo primero. ¿Verdad? No, vale. ¿Dónde mismo? ¿Dónde mismo? ¿Dónde mismo? Estás jugando por tu ordenador. Vale, tenéis que meter este pin, ¿de acuerdo? Ojo, atención, cuidado, como alumnos, yo debería verificar los nombres que van saliendo aquí. Y al que no tenga el nombre correspondiente, lo alargaría. ¿Puedo usar un ritmo? ¿Puedo usar un ritmo? Si, vosotros sois, sí, podéis usar un ritmo, y nos la vais a dar. ¿Puedo usar un ritmo? ¿Puedo usar un ritmo? Si, vosotros sois, sí, podéis usar un ritmo, y nos la vais a dar. En realidad el premio va a ser el pasador de Diablo, ¿no os lo he llamado? Una cosa, para los que no habéis jugado, igual, que os enfadáis, el dispositivo hoy funciona como un pulsador, pero la respuesta está en la pizarra. Entonces, en la pizarra aparecerá una respuesta que correlaciona con un círculo, un triángulo, un cuadrado, con un color, que será el que tienes que pulsar en tu dispositivo. La pregunta sale aquí, y tú vas a tener cuatro pulsadores, ¿vale? Es un poco jugar al Simón, ¿vale? Bueno, pues vamos ya. Ya, pata 10. Venga, arrancamos. Cinco preguntas. ¿Qué es gamificación? ¿Veis que hay un tiempo marcado, pero yo podría cortarlo en cualquier momento, jugando con una sorpresa? ¿Vale, hay uno que no ha contestado? ¡Fora! ¡Vamos! 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 Segunda pregunta. En el proceso de la gamificación lo importante es... ¡Vamos! 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 Entra los jugadores, se encuentra... Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, a ver. Los kilómetros, se otorpen. A ver, aquí lo estamos en púntame. Lo que estamos a tratar los kilómetros, poner preguntas, y la respuesta no será correcta. Vamos con la psicología actual. Se pueden generar parámetros de respuesta, que sean todas las gradas en triángulo rojo, y luego realmente meter una que sea la cilla. La solidaridad en gamificaciones. Una técnica. Última pregunta, ¿eh? La técnica consiste en completar el corte de la actividad. Bueno, pues vamos a ver quién ha ganado y recoge su premio. ¿Vencer? ¿Sí? Le doy premio y te lo enviamos a domicilio. Un aplauso. Vuelca resultados, ¿vale? Entonces, lo interesante es que tú esto lo puedes descargar, te salta a un... ¿Vale? Yo puedo descargarlo en un Excel o directamente a una mitad de drive. En cualquier caso, voy por la presentación, ¿vale? Como veáis, ya está. ¿Veis? Automáticamente me volcaría esto sobre el control, examen, actividad... Como lo quieras llamar. ¿Vale? ¿Quién ha contestado qué? Ojo, importante que lo registréis correctamente, ¿vale? También te da un feedback sobre dónde deberías correr actual, ¿vale? O volver a trabajar. Cualquier actividad debe convertirse en esperto. Pero lo habéis dado, chavales, para luego, como lo hemos hecho nosotros. ¿Vale? Continuamos. Está guay para trabajar, por ejemplo, todas las memorias que son fechas, nombres de ríos... Todas esas. Está muy bien trabajarlas a través del juego porque no quedan tan... sin conexiones, sin conexiones, sino que como se acaba en el juego, pues... la forma va bastante mejor. Después de tener todo esto, ¿no? Como un dinamizador de aula o incluso como una herramienta para generar examen. ¿Vale? ¿Qué sensación es este día? ¿Debe estar pasando un examen? No, no. No, hombre. Esto va a vuestros colegios ahora. Hay que comunicarse. ¿Vale? Y una de las cosas más valientes y más... Yo más he hablado, por ejemplo, con Carlos, es sobre la utilización del WhatsApp dentro del proyecto. Sí, sí. Uf, uf. No penséis en los grupos de WhatsApp demás, por favor. ¿Vale? Es algo que nos está llevando, pero estoy bueno ahí. Si tú al chaval le das una responsabilidad y lo tienes motivado, el chaval se va a comportar muy responsablemente. Y es el ejemplo de lo que ha sucedido con la utilización del WhatsApp en este proyecto. ¿Vale? Todos sabemos cómo se utiliza, cómo se utiliza. No necesitamos un video tutorial para utilizar el WhatsApp. ¿Vale? Había una herramienta paralela que podría utilizarse, que es Remind. No se utilizaba el proyecto, lo han dedicado este año. Pero el feedback, tanto de Jayone como de Carlos, es que no es tan inmediato como el WhatsApp con los chavales. Y no habiendo tenido ninguna incidencia en un año y medio haciendo el WhatsApp dentro del proyecto, pues bueno, por verdad que lo han probado, pero que... Pero el inconveniente que tiene WhatsApp es el teléfono. ¿Tiene a todos estos datos uno de los teléfonos? Sí, sí, lo tenemos claro. O sea, el punto legal lo tenemos claro. Pero hay veces que tiene que pasar esa línea. Es que va a depender mucho del tipo de chavales que tienes. ¿Vale? O sea, desde luego tienes una opción común igual, sí, pero no es tan inmediata, no puedes ir a todos a la vez. Es una alternativa. ¿Vale? ¿Perdón? Sí, o sea, tú lanzas a un muro, etc. Y es verdad que no das datos personales, sino que vas a hacer una cuenta de correo si quieres. ¿Vale? En cualquier caso, son dos alternativas. Pero es verdad que necesitas una comunicación muy dinámica con los chavales, porque aquí no se paga quieto un segundo. Y cuando los chavales se van a casa están tan motivados que se aburran toda la tarde y están disfrutando. ¿Vale? Entonces muchas veces se generan una serie de preguntas que a lo mejor es más rápido contestar mediante el WhatsApp que lanzar al dúo y esperar la respuesta. ¿Vale? 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 ¿La conocéis bien? Sí. Una herramienta, digamos, de la web 2.0 todavía, ahora que ya estamos en la 3.0, pero bastante útil. Un panel en el que puede explorar todo tipo de intervículos, ¿vale? Sobre herramientas, o producciones, o recursos. ¿Vale? ¿Estáis familiarizados con Glockster? No. Pues básicamente es lo que veis. Es un panel de corcho en el que tú dejas un código o una URL o un código HTML y te sale ahí el objeto incrustado. ¿Vale? Y es completamente visual. Clicas en el vídeo de YouTube y dentro de eso se activa. O sea, te valdría incluso como distribución de contenido. ¿Vale? O sea, de nuevo digo que una cosa es la evolución y otra cosa es la revolución. Es lo que tenemos nosotros aquí dentro. Yo tengo una herramienta que ya veis yo hasta donde la puedo estirar para ver cómo utilizarla. ¿Vale? Lo mismo con Padlet. En los momentos en los colaborativos es muy similar. Y los alumnos pueden plantear ahí, sobre todo para la parte de lluvia de ideas, incluso de organización, ¿vale? Previo a la utilización de un Google Docs, por ejemplo, cooperativo, colaborativo. Padlet es una solución bastante interesante. ¿Vale? Porque todos desde sus dispositivos o todos en remoto pueden estar generando sobre el mismo tablero y se ven en tiempo real las aportaciones de cada uno. Y también puedes incluir no solo texto, sino que podrías incluir también vídeo, imagen, etc. ¿Vale? La diferencia con respecto a la anterior, ¿cuál es? Que uno es, digamos, un producto final de producción, ¿vale? Y Padlet es mucho más inmediato para hacer un brainstorming, por ejemplo, si tienes que ponerlo así. Está pensado más para texto que para artefacto. ¿Pero lo usan varios usuarios a la vez? Sí. El Padlet es colaborativo, es el éxito que tiene. O sea, digamos, es la función primordial que tiene. ¿Vale? Mientras que Glockster sería una producción final. ¿Vale? SoundCloud, dentro de toda la narrativa, ¿vale? En el Wix que está planteado el proyecto, cuando tú lo arrancas empieza a sonar la banda sonora de Game of Thrones, de Pogo de Tronos, ¿vale? Muy acorde con la narrativa y SoundCloud al final no es más que una nube para audios. ¿Vale? ¿Quieres albergar audios? Puedes hacerlo en traigo. El SoundCloud es específico para audios. Te va a respetar más las calidades, etc, etc. Y luego pides la URL o la HTML, el código de VFrame para insertarlo dentro del Wix. Lo sueltas y te sale la barrita, ¿vale? Directamente te sale el reproductor, la barrita del reproductor. ¿Vale? Le da bastante ambiente y se auto-reputa, si quieres. Ahí tenéis el video tutorial también. Tipity o cómo crear líneas de tiempo en un proyecto como este de... He hecho un par de situaciones. Bueno, es la misma dinámica, ¿vale? La línea de tiempo es fundamental, ¿no? Para que los chavales aprendan a hacer líneas de tiempo y podrían hacerlas perfectamente con papel y boli. ¿Vale? Pero dentro de su portfolio digital es más complicado después evaluar todos los artefactos que han ido generando para la construcción del proyecto, ¿vale? Entonces, Tipity lo que te permite es generar hitos de una línea de tiempo y lo reproducir. ¿Vale? También, eh... Esto es individual. ¿Vale? A mí personalmente me parece un poco engorroso, pero es verdad que no es complicado utilizar tampoco. ¿Vale? Marcan los tiempos, tienes un zoom y si le das al zoom, que lo tenéis aquí, te aparece una sección mayor o menor de tiempo. ¿Vale? Y concluyo con esto, para abrir la parte de preguntas. Ha habido otra serie de aplicaciones utilizadas con las que han practicado, por ejemplo, dos herramientas que han utilizado la tecnología. Xavi, si las quieres comentar tú, el Electric Box y el Procadile para la simulación de circuitos. A lo mejor no gastar tanto en material directamente, es posible, ¿no? Si quieres comentar, Xavi. El Procadile es un simulador de circuitos y es descargable en su software. Y, bueno, los chavales tienen que hacer una serie de prácticas. Como sabéis, en tecnología yo tenía ciertos temas que no vi la van para nada con la narrativa. Así que ellos tenían que dar igual. Pero, bueno, tenéis que poner luz en la web, pues tenéis que poner luz en la web. Y el Electric Box era una... era un side quest que era... bueno, los chavales tenían que descifrar quién intentó la bombilla en la página web y accedían a una puerta secreta donde había ese juego. Y había 20 niveles que, bueno, el Electric Box es un jueguecillo online que los chavales tienen que ir haciendo conexiones a través de circuitos. Bueno, los circuitos están formando la energía y subiendo niveles. Y era siempre un side quest aparte para que los chavales si querían en casa, los que eran más juguetes, pudieran ir, pues motivarse por esa realidad. Pero el Electric Box solo venían en los recreos a jugar. Porque todo uno resolvió quién tenía que resolver el desafío, ¿no? Y lo compartimos entre ellos y luego se empezaron a compartir con más estén niveles, etc. Era simplemente un juego extra, no tenía nada que hacer en el currículum, sino... ¿Cuántas cuestiones, preguntas al respecto a la tecnología? Yo lo he usado mucho. He usado más tanto la de Google como la de Google como el WordPress. A mí personalmente WordPress me da muchas más posibilidades. Es más potente. De hecho, ahora muchas empresas ya están girando y directamente utilizan WordPress. Blogspot, que sería el Blogger, digamos, de Google. Está menos evolucionado, pero a lo mejor para iniciarte en el trabajo con Blogs tienes el recurso. No lo sé. Claro, pero es más o menos lo que conseguirías con Wix o con WordPress. Con Wix lo que pasa es que es muy sencillo generar un interface muy visual. Y el impacto visual, como han comentado antes, es muy importante. Entonces, la facilidad de uso de Wix realmente... Sí, además Wix, dentro de lo que es... te permite crear una página de Blog, ¿vale? Sí, sí, sí. Perdón. El uso sería de Wix y la funcionalidad de WordPress. La WordPress te permite hacer muchas más cosas. Y si tienes versión de pago de WordPress, es lo que se te cura. Sí, sí. Y hay un montón de características que debemos tener en cuenta. Que los Blogs están hechos para que sean espacios de comunicación. O sea, que podéis generar posts que generen comentarios, ¿no? Sería lo suyo. Bueno, depende de la orientación. Pero ahí el maestro es Chema, que puede hablar de su Blog. Si quiere. Me voy a hablar de mi Blog. No, yo... Bueno, sí. Lo voy a poner. Bueno, para cerrar con esto, ahí tenéis el código QR de la presentación, ¿vale? Y ahí datos de contacto, de todo. Me ha acabado la batería, ¿cómo? Pues apúntate. Bueno, yo he lanzado en Twitter también. Si lo podéis escoger de Twitter, también lo podéis. No puedes escoger de Twitter. Porque, sir, tengo que hablar con esto. Ahí están viendo. Claro, gracias.